Ante tu altar hoy reunidos, una ofrenda de amor y gratitud, a tus pies dejamos, Señora. Amaneceres tú nos has dado, bajo tu mirada con llantos y risas, tu corazón es refugio de nuestras penas y alegría. Nuestra Señora de las Mercedes, roga por nosotros, Señora, Nuestra Señora de las Mercedes. La hermandad de Maús de la diócesis Mao Montecristi te invita a la celebración del séptimo gran encuentro nacional de Maús. Con el lema, en el noroeste, vibra el corazón del resucitado. A realizarse el próximo domingo 9 de octubre, en la explanada, bajo techo de la Guas Mao. Ven, vamos a vivir este maravilloso día de gozo y alabanzas, al que todo lo puede. Te esperamos, porque Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.